Cuando la buena se quiere, el miedo es tu carizalero. Y el corazón se te muere, si no te dicen te quiero. Y cualquier cosa te gire, como a mí me está pasando. Que me despierto llorando con temblores de agonía, porque tú sos mi vida. Y ese color de tu pelo, a un dormido me danse lo itano, itano. Miedo, tengo miedo, miedo de quererte. Miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Sueño, noche y día, que sin ti me cae, tengo miedo. Miedo, tengo miedo. Miedo, tengo miedo. Tiemblo de verme contigo, y tiemblo si no te veo. Este querer es un castigo, castigo que yo deseo. Yo en tus palabras no creo, ni en las mías tú tampoco. Por tus venadas de rato, ya me duele el pensamiento. De este cuñal que presiento, que llenarás de agonía. Tu alegría es mi alegría, itano, itano. Miedo, ay, de mi tormento. Miedo, tengo miedo, miedo de quererte. Miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Sueño, noche y día, que sin ti me cae, Miedo, tengo miedo, miedo de perderte. ¡Ay, mucho mi amo! ¡Hola Cristina! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, sí, lo habéis hecho muy bien. Muy bien las dos, os he notado ahí echando los restos a las dos. ¿Sabéis que caer ahora a estas alturas del concurso es muy complicado, supongo? Chicos, reto complicado tenemos. Reto muy complicado. Pido una decisión. Yo creo que Cristina nunca ha cantado tan bien y de verdad la ha echado, tú conseguirás lo que quieras, Cristina, y seguro. Os pido vuestra decisión, si sois tan amables, ¿se la entregáis a Cristina? ¡Muy bien! Suerte a las dos. Gracias. Suerte a las dos. Bueno... Después de vuestra actuación en el reto, ¿el jurado ha decidido que merece quedarse en Se llama Copla? Irmán... Irmán... A... Irmán... Ay, mi niña Enhorabuena, cariño, que esto no es para llorar Con ese 40 Con ese 40 y habiendo cantado como has cantado hoy Hubiese sido muy, muy mucho Que hubieses abandonado hoy precisamente el concurso Inma, vuelve con tus compañeros porque sigues en Se Llama Copa ¿Cuántas veces hemos estado así, Cristina? Hemos estado muchas veces así en esta situación Cristina vino, entró en el concurso, se fue, volvió Han pasado muchas cosas en tu paso por este programa Pero sé que te llevas muchas cosas bonitas Sé que te llevas muchísimos recuerdos, muchísimo aprendizaje Y te llevas la audiencia entera votándote y apoyándote cada semana Y ahí están para que les digas lo que quieras Gracias Os quiero Bueno, me he despidido muchas veces ya Pero quiero dar las gracias a Canal Sur por hacer este magnífico programa Que hace que muchos recuerden la copla y hace que otros tantos la conozcan La copla no debe de morir La copla debe de seguir para adelante Gracias a toda la gente que me ha apoyado tantísimo No sabéis lo feliz que me habéis hecho no solo a mí, sino también a mi familia Esto ha sido un golpe de positivismo para nosotros Gracias a Beas de Segura A toda la provincia de Jaén A Valencia, mi tierra natal Gracias a todo este equipo maravilloso que os quiero No olvidéis de mí, por favor Muchísimas gracias Cristina, no nos podemos olvidar de ti, cariño ¿Cómo nos vamos a olvidar de ti? De la niña piscileta de la copla De la alegría y del salero de la copla Es muy injusto Cuando ya llegas a estas alturas del programa Es injusto siempre Que artistas tan grandes como tú nos tengáis que abandonar Es muy injusto Bueno Hay muchos artistas ahí también Y aquí Aquí hay un artista muy grande Luchadora por la copla Muy alegre Y una niña que sabe cantar muy bien En fin, yo que no puedo Gracias Oye, un besito a maquillaje, peluquería A todos que me ponen tan este moño y tan guapa Que estas peinetas Hay tantos compañeros Es inevitable Cada sábado termina con una eliminación Y la semana que viene será todavía más complicada El lunes mi compañera Juliana abrirá las líneas de nuevo No os perdáis el programa diario Que ahí os daremos las claves de cómo se presenta la próxima Yo os veo de nuevo dentro de siete días Un besito grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!